Una obra que mejora la calidad de vida en el barrio Los Músicos se entregó el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, y el gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Mdupar S.A.E.S.P., Rafael Nicolás Maestre Ternera, a la comunidad. Nosotros encontramos una problemática histórica en el barrio Los Músicos, hemos hecho prioridad a esa necesidad, por eso hicimos presupuesto, logramos intervenir dos carreras, tres calles, por un valor de 204 millones de pesos, tubería de alcantarillado totalmente nueva, en 10 pulgadas, cerca de 10 pozos de inspección, tenemos 24 intradomiciliarias también, para que no haya derecho a ningún rebose, para que la comunidad pueda disfrutar del servicio de alcantarillado en óptimas condiciones. Se trata de la reposición y optimización de redes de alcantarillado sanitario para dar solución definitiva a los constantes rebosamientos en el sector. La obra de reposición y optimización de las redes de alcantarillado sanitario termina con la problemática de rebosamiento que tenían las calles 7A, 7B y 7C, entre las carreras 19C y 19C1. La empresa Endupar realizó una inversión importante, consistente en la instalación de 240 metros lineales de tubería de 10 pulgadas, son 146 metros de tuberías de 8 pulgadas, y la construcción de seis pozos de inspección y 22 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajillas de inspección. Estamos resolviendo un problema histórico que tenía el barrio Los Músicos, hoy tenemos una solución, y que aquí se presentaba un rebosamiento de malos olores, de aguas negras, y hoy tenemos aquí el alcantarillado sanitario, y se lo hemos entregado a la comunidad, de la mano de nuestra gente, de los concejales, de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, de los ediles, hacemos estas inversiones que van a dignificar la vida de la gente, la gente podrá salir a la calle, compartir con el vecino, y no tendrá el problema de malos olores que históricamente había aquí en el barrio Los Músicos, por eso, con mucho entusiasmo, hacemos esta inversión y esperemos que la gente lo disfrute. Los más felices con esta obra son los habitantes del barrio Los Músicos. La señora Judit Paulina Álvarez, en un particular estilo, agradeció al alcalde Melio Castro y al gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre. Se acabó el mete varilla y saca varilla, gracias al Melio Castro, que nos sacó de esto, de este incremento todos los días, y ese de donde, Dios mío, gracias, estoy contenta, gracias. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Suscríbete!